Estamos en los últimos días de la campaña electoral, de hecho, esta se termina el miércoles de la próxima semana y en el equipo de campaña de José Antonio Mid ya han dado a conocer que el... Bueno, harán varios cierres, pero digamos que un acto fuerte que se acostumbra en las campañas presidenciales es el cierre del domingo previo a la elección y este se anuncia que el de José Antonio Mid será en Toluca el domingo veinticuatro, es decir, próximo domingo y el último día de la campaña en Saltillo, Coahuila Tengo en la línea telefónica a Ana Lilia Herrera, vocera de la campaña de José Antonio Mid. Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola Pascal, muy buen día, pues sí, ya estamos listos para el cierre, seguimos aprovechando este último minuto llegando hasta el último rincón del país en esta campaña y bueno, pues sí, estaremos el domingo los mexiquenses el domingo veinticuatro exacto, los mexiquenses ¿En tu estado? En mi estado, en la Plaza de los Náceres, muy contentos, muy orgullosos de recibir a quien será un gran presidente, Pepe Mírez, el más preparado, el de las mejores propuestas y es un hombre íntegro y yo creo que eso ya lo necesita la política Oye, ¿y por qué el Estado de México? ¿Por qué se tomó esa decisión? Bueno, yo creo que sin duda es el estado más poblado del país, tenemos la población de 11 entidades federativas, somos además un estado de migrantes, así que también tenemos una gran representación de muchos paisanos que bueno, llegan de otros lugares a mi estado y bueno, pues después coagula, se va al norte, se va al centro y ha recorrido todo el país prácticamente y muy motivados Bueno, oye, digamos que uno de los comentarios que se ha hecho con un ánimo crítico de José Antonio Meade pues es ya decirle el candidato de la continuidad, ¿esto no se refuerza con el hecho de que cierre o haga este cierre tan importante como mencionábamos el domingo en el Estado del Presidente de la República? Mira, yo creo que el Estado de México, como te digo, tiene un significado muy especial por supuesto que es el Estado del Presidente Peña, pero es el Estado más poblado del país es un Estado de migrantes, es un Estado que representa sin duda el gran reto que tenemos hoy en México de acabar con la desigualdad, un Estado que ha visto muchas obras muy importantes en este sexenio y que quiere ver más, porque es un Estado que recibe población de todo el país todos los días y yo creo que José Antonio Meade ha hecho planteamientos muy claros y muy concretos para cada región del país, pues no se ha limitado a tener compromisos generales de campaña que se va a hacer desde el inicio en Yucatán sino ha hecho entidad federativa, poder entrar federativas compromisos de infraestructuras bien importantes y creo que no demerita que sea en el Estado de México uno de estos cierres Bueno, yo no decía que demeritaba, nada más te preguntaba si de repente daría lugar a comentarios como el que decía yo Oye, ¿estarán los líderes del Partido Verde en los cierres, pero en este cierre en concreto en Toluca el domingo? No lo sé, yo supongo que sí La verdad es que estamos muy satisfechos de ir en esta coalición con Nueva Alianza, con el Partido Verde Cada una de estas fuerzas políticas ha venido haciendo su trabajo concreto Y yo lo que creo es que hoy es momento de que toda la sociedad, más allá de los partidos políticos Recepcionamos quién es la persona que queremos que encabece los esfuerzos de este país José Antonio es un hombre que no tiene militancia, que tiene un claro compromiso con la sociedad Que sí está hoy respaldado por estas fuerzas políticas que nos hicimos orgullosos de llevar a un hombre como él Pero queremos ser tipo de los mexicanos Queremos un país de instituciones, un país de leyes Y yo creo que a estos alturas de la campaña hemos visto las alianzas de López Obrador Con las policías comunitarias, con personas como Néstor Asalgado Con Napoleón, con su Rusia Asistados de robar a los pobres mineros a los que dice representar Con el CENTE, con la CENTE, perdón Con la maestra de la CEREC Gordillo Y yo preguntaría a la sociedad quién fue lo que queremos Ya, oye ¿Qué opinas de las versiones que están apoyadas en algunos datos Como el claro enfrentamiento que hubo ayer en el debate capitalino Entre Mariana Boy y Miquel Arriola De un distanciamiento entre el PRI y el Verde ¿Tú estás viendo eso en la campaña federal o lo desmentirías? No, para nada Mira, lo que pasa es que es la primera vez que vamos en estas circunstancias En cada quien por su lado, pues En elecciones locales como la de la Ciudad de México Y bueno, pues se entiende Las campañas son para contrastar posturas Pero en la campaña federal estamos todos unidos Empezando fuerte la candidatura de PP ¿En el Estado de México también van unidos? ¿En la local? No, en las locales no, tampoco Tampoco Bueno, pues cada quien está haciendo su lucha Sí Eso es, a nadie le debe extrañar Las conciendas políticas Yo creo que lo que hoy es muy importante Es ver todas las personas que se están sumando Y lo que representan a la campaña de José Antonio Mis Tenemos ya, desde hace un par de meses A Silvón Aurelis, gobernador de Michoacán, del PRD Tenemos a Jorge Camacho, el jefe de la oficina de Margarita Zavala A Efrosina Cruz, oaxaqueña, panista También parte de la campaña de Margarita Zavala Que se sumó ya con José Antonio Mis Tenemos a Ernesto Cordero, presidente del Senado Tenemos a Armando Ríos Kíper Al senador Alonso Romero Lailes, también de Oaxaca Entonces, bueno, pues cada día muchas más personas Se van sumando a la congruencia, a la integridad, a la honestidad Y a la capacidad que representa José Antonio Mis ¿Le puede ganar José Antonio Mis Andrés Manuel López Obrador? Estamos trabajando para eso Y así lo haremos el día de la elección Bueno, pues Ana Lilia Te agradezco mucho, como siempre Tu buena disposición de conversar con nosotros Hasta el gusto, muy buenas tardes Gracias